Esta mañana en Zona Saludable hablaremos sobre enfermedades de la vesícula y cuáles vendrían siendo las indicaciones quirúrgicas. Acompáñame. Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una Zona Saludable con un experto, el Dr. Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y hoy vamos a hablar sobre cirugía de vesícula. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de la vesícula biliar? Pero, ¿qué es la vesícula biliar? ¿Dónde se localiza? Y cuáles vendrían a ser las principales causas por las cuales se puede infectar, se puede inflamar y habría que operar la vesícula. El día de hoy quiero agradecer su presencia aquí en el programa al licenciado Edgar Fernández, director administrativo de Salutaris Medical Center. Edgar, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, doctor. Bien. Agradeciendo tu invitación aquí a tu programa y esperando que sea un tema de interés para tus redescuchas. Gracias, muchas gracias Edgar. Siempre es un placer tener a nuestros amigos de Salutaris Medical Center aquí en el programa. Y también le doy la más cordial bienvenida al doctor Efraín Gómez Herrera. Él es médico especialista en cirugía general. Doctor Efraín Gómez, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, buenos días, doctor Gilberto Martínez. Te agradezco la invitación hacia este programa que es muy escuchado por gran parte de la ciudad y de algunos otros estados. Quiero felicitarte porque este es un espacio dedicado al conocimiento, difusión de la salud, que puede ser una guía muy importante para tus radioescuchas, acerca de mientras más conozcamos las enfermedades, también vamos a saber los caminos mejores para prevenirlas y tratarlas. Gracias, muchas gracias, doctor. Efectivamente, creo que los médicos debemos de seguir siendo portavoces del conocimiento porque es la base para tener, conservar y recuperar nuestra salud. Si te parece, doctor, pues te preguntaría qué es la vesícula biliar y para qué sirve. Sí, mira, para poder entender en este campo es muy importante comentar que a grandes rasgos la vesícula es una especie de bolsita que tiene una capacidad de entre 30 y 50 mililitros y que se localiza en la parte inferior del hígado. Esta bolsita se encarga de almacenar la bilis, la bilis es un componente importante de la digestión para poder digerir las grasas y este esta vesícula tiene la función de que cada vez que comemos, si la dieta tiene una parte de grasas, la vesícula entra en función para poder entrar a la digestión de estas grasas. Intervienen varios mecanismos ahí que yo creo que sin profundizarnos, lo más importante es que al llegar las grasas en la primera parte del intestino que se llama duodeno, ahí se produce una hormona que es la que se encarga de avisar a la vesícula de que entraron grasas a esta parte del intestino y esa hormona que se llama colecistocinina se encarga de contraer la vesícula para que esta vacíe, expulse la bilis hacia el intestino y que todas las grasas de la dieta pueden ser emulsionadas o parte del proceso para la digestión de las mismas. Entonces la bilis es una sustancia importante en el metabolismo. Exactamente, la bilis forma una parte importante en el metabolismo de las grasas. Entonces sin ese componente podemos decir que la persona tendría problemas digestivos importantes de las grasas y cuál sería el síntoma o la molestia importante de la falta de digestión de las grasas sería la diarrea. La diarrea, entonces una persona que tiene problemas de la digestión de las grasas va a tener un problema de mala absorción de las grasas, la diarrea y el estado nutricional de esa persona va a comprometerse o a deteriorarse. Bien, el mito de me hiciste enojar y se me derramó la bilis, ¿en dónde queda doctor? Ese mito realmente no existe, porque realmente científicamente está demostrado que la función, el papel de la bilis es ese, ¿no? Aparte de proporcionar también algunos otros elementos como agua, electrolitos y también un componente importante de la bilis que es el bicarbonato que es para poder contrarrestar los ácidos del estómago, que esa es otra función mucho, muy importante. Bien, ahora doctor, ¿qué es lo que produce o cuáles vendrían siendo los factores que hacen que esta bilis se condense, se precipite y entonces forme cálculos? Este, fíjate Gilberto que esa pregunta es muy interesante porque resulta que la bilis tiene que tener, tiene para empezar, tiene su composición es agua, este sodio, potasio, calcio, este fosfolípidos, muy importante, las ácidas biliares, todos estos componentes tienen que mantenerse en un equilibrio, ese equilibrio puede romperse porque, por ejemplo, la acidez o alcalinidad de la bilis, ya lo comentaba, que tiene que tener una alcalinidad importante para poder contrarrestar los ácidos del estómago, este, esa alcalinidad si se altera, por ejemplo, si el pH, en este caso, que para no confundir a tu público, este, realmente esa acidez, si baja de esa alcalinidad que puede ser de 7, vamos a comentarlo, este, si baja esa alcalinidad se vuelve un poco ácido la solución o la bilis y si la bilis se pone ácida, va a hacer que las partículas de fosfolípidos y los componentes, las moléculas de la bilis se van a desestabilizar y va a hacer que se empiecen a formar cálculos o piedras en la vesícula, el calcio es un detonante muy importante junto con los fosfolípidos para producir los cálculos de colesterol, que también hay cálculos de pigmentos, que es cuando, todo tiene que permanecer en un equilibrio, fíjate, si el intestino normalmente se encarga de absorber los nutrientes, el agua, electrolitos, también se encarga de absorber los ácidos biliares y los ácidos biliares tienen que regresar a través de la circulación al hígado para que en el hígado se vuelva a hacer un nuevo ciclo de la formación o conjugación de la bilis si ese ciclo se altera porque una persona tiene una enfermedad del intestino o porque tiene una cirrosis hepática o cualquier otra enfermedad del hígado que comprometa estas funciones, la bilis va a tener alteraciones que van a predisponer a formar cálculos ya sea de colesterol o van a predisponer a tener cálculos de pigmentos biliares, en enfermedades por ejemplo de la sangre, porque si nos vamos más allá de donde viene la formación de los ácidos biliares pues recordemos que la hemoglobina que viene dentro de los glóbulos rojos, esa hemoglobina forma unos pigmentos que esos pigmentos, esa base de hierro y otras moléculas que es el pigmento M, ese pigmento se conjuga a nivel del hígado y tiene que ser un ciclo muy bien estabilizado entre lo que absorbe el intestino, lo que llega al hígado y lo que se excreta para mantener un equilibrio, si se rompe ese equilibrio por cualquier enfermedad del hígado o del intestino pues entonces va a haber alteraciones en las sales biliares y ahí es donde se viene la formación de cálculos por ejemplo, una de las cosas que están muy difundidas actualmente acerca de la salud, acerca de la prevención y ahorita lo que se está haciendo mucho es para combatir la obesidad si tenemos una población que es obesa, el hígado va a tener almacenamiento de más ácidos grasos y hemos visto cada vez más frecuente a través de los estudios de cosonogramas el hígado llamado graso o sea el hígado también está obeso el hígado también está obeso y eso obviamente que va a ser un hígado que no va a funcionar correctamente para el equilibrio que yo acabo de decir entonces esa función del hígado va a trastornar el equilibrio de los ácidos biliares y la excreción va a predisponer a que se formen cálculos y comentaba que también enfermedades hematológicas o de la sangre también van a predisponer cuando hay destrucción de los glóbulos rojos a predisponer que se forme una sustancia que se llama bilirrubina y esa bilirrubina va a hacer que se incremente y el hígado no va a poderla sintetizar y se va a romper el equilibrio que ya acabo de mencionar entonces va a ser cálculos de pigmentos biliares ¿Estos cálculos doctor son igualmente frecuentes en hombres que en mujeres? Fíjate que la predisposición aquí salimos ganando los hombres porque no es tan frecuente las estadísticas internacionales sobre todo las estadísticas que nosotros nos basamos son las de los Estados Unidos que comentan que es proporcionalmente de 3 a 3 mujeres por un hombre la predisposición de la enfermedad y si nosotros hablamos que aproximadamente la población en general aquí en nuestro medio viene siendo entre un 20 y 25% de la población adulta que va a padecer en algún momento de su vida de enfermedad de la vesícula sobre todo de cálculos o piedras en la vesícula ¿Alguna razón doctor por la cual las mujeres es más frecuente encontrar estos cálculos? Se ha identificado un factor hormonal sobre todo de tipo de la progesterona sobre todo había una característica muy mencionada dentro del diagnóstico de los cálculos en las mujeres de que tenían que ser lo que antiguamente se llamaba mujeres en edad fértil mujeres por lo tanto de ciertos 40 años por ejemplo y que el otro factor era la obesidad Correcto ¿Sí? Grandes multíparas son mujeres que tienen más predisposición a los cálculos biliares Bien, antecedentes heredofamiliares doctor por ejemplo ¿Habrá cierta predisposición en algunas familias que sean formadoras de cálculos? Fíjate que sí lo hemos visto que en el antecedente de que a veces preguntamos en la historia clínica a los familiares y decimos, ah fíjese doctor que también un hermano mi papá o mi mamá también lo padeció y bueno, sí hay una tendencia hereditaria también en ese tipo de patología o problema Bien, entonces pues vemos la herencia, el sexo que es más frecuente en la mujer la obesidad, ¿no? que es un factor que favorece la aparición de esta litiasis la litiasis viene de lito que es piedra, ¿verdad? Así es, efectivamente viene de lito, piedra y este realmente es un factor que va a enfermar a la vesícula va a predisponer a que se obstruyan los conductos biliares o va a predisponer a que el mismo cálculo piedra a veces de hecho se ha identificado que es el punto en que ciertos microorganismos o microbios van y se anidan en los cálculos y forman la matriz para empezar una infección dentro de la vesícula confiante y en Gracias.